Tengo un secreto Que es tan secreto Que yo mismo no conozco Que yo mismo no lo sé Que no llego a comprender Es imposible no conocer un secreto Y que quede tan secreto Que ni tú mismo conozca Y que te haga responder Pregunta Todo el mundo me pregunta ¿Cómo puedo mantenerme Fuerte, grande e impasible? Me dicen que es imposible Me mantengo porque amo El amor es mi secreto Cada día me prometo Amar cada vez más lo que amo Amor es el gran secreto Amor valiente y discreto Entrega sin pausa alguna Amor esa es mi fortuna Tengo un secreto y lo declaro Es imposible no conocer un secreto Y que quede tan secreto Que ni tú mismo conozca Y que quede tan secreto Y que te haga responder Pregunta Todo el mundo me pregunta ¿Cómo puedo mantenerme Fuerte, grande e impasible? Fuerte, grande e impasible Me dicen que es imposible Me mantengo porque amo El amor es mi secreto Cada día me prometo Amar cada vez más lo que amo Amor es el gran secreto Amor valiente y discreto Entrega sin pausa Entrega sin pausa alguna Amor esa es mi fortuna Tengo un secreto y lo declaro Tengo un secreto y lo declaro El amor es mi secreto El amor es mi secreto Tengo un secreto y lo declaro Amor es mi dispersed